La mujer que intentó matar a un taxista para luego robarle su auto ya se encuentra tras las rejas. Se trata de Erika Agan, de 42 años, quien el pasado 21 de mayo huyó en el taxi robado con el que se estrelló contra autosautos y luego robó un segundo vehículo, esto en Rancho Drive y Decatur. Las autoridades dieron con su paradero, pues Agan olvidó su identificación.